Corte informativo Notimex Los gobiernos de México y Francia tienen como meta incrementar su nivel de comercio que en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento histórico de 50%, apuntó el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió por primera vez que Rusia pudo interferir en las elecciones del año pasado en su país y criticó la actividad desestabilizadora de Moscú en el continente. El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Rivas, anunció que en las próximas horas se concretará la extradición del exgobernador veracruzano Javier Duarte a México. Nadie debe quedar excluido de la educación de calidad, independientemente de su origen, advirtió el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien expresó que el sistema educativo debe romper los nudos de desigualdad y ser motor de movilidad social. La secretaria de Medio Ambiente Local, Tania Müller García, aseguró que el gobierno capitalino analiza el imponer sanciones a los ciudadanos que incumplan con la separación correcta de la basura a partir de este 8 de julio, cuando entre en vigor la norma 024. De forma oficial, las federaciones de México, Estados Unidos y Canadá formaron el Comité de la Candidatura Conjunta para buscar la Copa del Mundo de 2026, la primera con la participación de 48 selecciones. Joao Aguilera, reconocido recientemente como hijo del cantante Juan Gabriel, dijo que impugnó el supuesto testamento del llamado Divo de Juárez, en el cual deja como heredero universal a Iván Aguilera, y anunció que buscará esclarecer las verdaderas causas de la muerte de su padre, pues no está conforme con la versión oficial.